Hola, ¿qué tal seguidores de Caquetá Noticias? Mucha atención que hoy se conmemora el día contra la homofobia, trafobia y bifobia. Para la información me acompaña el enlace departamental, se trata de William Alberto Vargas Echegarría, que le vamos a preguntar presente, ¿qué significa esto y cómo pueden enfrentar esto ante la sociedad? Bienvenido a Caquetá Noticias. Muchas gracias a este medio de comunicación por darnos la oportunidad de contar también la experiencia que hemos tenido aquí en el departamento de Caquetá con el tema de la población diversa, en este caso, sectores sociales LGBTIQ+. Bueno, primeramente contémoslo un poco para iniciar la palabra homofobia. ¿Qué significa esto y precisamente a quiénes afecta? Bueno, cuando hablamos de homofobia, hacemos también relación a lo que son las fobias. Las fobias es tenerle miedo a algo. Cuando hablamos de homofobia, transfobia, LGBTIFobia o bifobia en el caso de los bisexuales, es ese miedo que tiene la sociedad, la heterosexualidad, lo hoy día normado, es a que se nos contagie el tema de la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad. Entonces, ¿por qué lo conmemoramos contra la homofobia? Porque hacemos ejercicios de sensibilización que permiten dar a conocer a la sociedad civil lo que realmente es la población LGBTIQ+. Bueno, ¿qué decirle a la comunidad precisamente para que sea el trato hacia usted, la comunidad LGTBI? Bueno, yo creo que tanto en la heterosexualidad como en el sector LGBTI, todo basado en el respeto. Si yo como persona LGBTI exijo respeto, exijo mis derechos, pero estoy vulnerando los derechos de otras personas, pues voy a recibir el mismo trato. Entonces, yo creo que es un trato digno y pues un trato mutuo entre la sociedad civil. Yo respeto, tú me respetas y así podemos construir sociedad. ¿Ustedes tienen alguna actividad programada para el día de hoy? Bueno, realmente pues para el día de hoy, por temas de cruce de agendas con algunas instituciones, pues no se puede conmemorar como tal en el marco de la celebración, pero sí tenemos ya programadas unas actividades que se van a realizar en el fin de semana. Muchas gracias a William Alberto Vargas, quien es precisamente el enlace departamental y da a conocer precisamente la conmemoración, el día contra la homofobia, trafobia y bifobia. Esta es una información de John Martínez para Caquetá Noticias. Noticias destacadas.